Música grande ve si la verdad le agradezco tengo una gran confianza en garamela quien? la mariana con reina la mariana con reina si puchica lo bonito que ellos si se quieren se aman puchica me yo eso hubiera querido es que espero para qué se aman Dios no, mira como se abrazaron aquel día como recibió la ama y él sí la ama así era querido tener aquella personita para cuidarla amarla todo lo que significa lo que es amor un hogar tenerla amor no amor porque amor viene de 2 no viene de 1 amor lo bueno que bueno mi muchacho me alegra que no pero lo bueno que rené se anda dando una oportunidad con la maría y se ve que se ama y eso es lo mejor si ella no lo amara no respetara pues si lo respeta rené respeta también fíjese porque confió en usted y no creo que usted falle como de que aunque pero le estoy diciendo que no lo ama como que no la va a amar si se ama rené mire hay nunca pero él nunca vuelte a ver otra mujer a nadie más pero ella él le ha hecho fiel todo este tiempo él sí parte de eso ella ya andaba con un hombrecito un hombrecito la ama ese hombre es que no estoy hablando de él que sé que es la ama pero que todo este tiempo le ha hecho fiel todo este tiempo usted no lo sabe Juan como no ella no ha estado aquí con él para que no esté diciendo que mariela le ha hecho fiel con él bueno rené si es fiel por eso le estoy diciendo la mariela de seguro también porque ahí se reencontraron y se veía el amor que fluía que es mole esto yo le dije andaba con un novio quien la mariela la mariela y que pasa ah pues no me creas pues la mariela no es capaz de dejarle eso a rené mi novio la mariela la mariela y ahí viene de que que más que me dejaría ahora vaya que buena mujer tenia rené antes voy a ver una mujer de algún niño desgraciado diciéndole que ella siempre lo ha tenido en el corazón que siempre estaba pensando en él si ahí él lo ha tenido en el corazón si hubiera andado pensando en él si hubiera andado pensando en él si hubiera andado en el corazón no le hubieran dado a otro hombre pero no estuvo acompañada no solo anduvo en velequera no pero de seguro le sacudió el petate a lo mejor no está pero ahí sí lo selló vaya y rené ay mi amor si te quiero ay mi chelita chelita que te va a salir no te va a salir en mi pimpada vete que te va a salir ay mariela no te la voy a contar a nadie no pero como se van a querer no te voy a decir tampoco lo contigo solo que me voy a andar fijando como es el amor de ellos si rené si si la marielita me estaba tratando de aquel si te apartaste me decían si te apartaste si te apartaste o que a que deje la mujer de él me decían ella no él fue de quien no lo ama no sabe no sabe como se llamaba el muchacho tu maestro era ella no estaba joven no estaba joven estaba joven pero que le puso los cachudos o le puso los cachudos que se los puso los cachudos ay marielita y ella vino a decirle otra cosa a ella es que lo asaba que lo extrañaba que es que el budín es que los hombres aquí por derecho pero ella no trabajaba no trabajaba ella no trabajaba ella no trabajaba y entonces no trabajaba supuestamente no no trabajaba así vi que le digo que el niño yo una vez la vi trabajando porque andaba con una con otra otra mujer que el mismo portero otra mujer para saber como se llamaba no se llamaba que ya mi leo no no conmigo no con una que le traje con fracas le sentían a la dos porque era una abuelita parecía que es rossana 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 pero realmente bien caramelajo ella ella esta bien creido no yo me la creí y viera que ella rossana mi amor es que al principio cuando se vieron y nos vio como rehen le dejó envejada toda la boca aquí es rossana rossana pero no ella no lo ama si si no le ama pajarito ay yo no lo voy a pagar porque a mi no me dejó una cierta persona pero no por eso no lo voy a pagar o no lo voy a pagar si .. si no lo voy a pagar jedi ¡Ay, Marielita! ¡Ay, Marielita! ¡Tiene en mi mano! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ya me estaba acordando con Marielita! ¡Ay, sí, Marielita! ¡No me vas a traer! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bien! ¡Ay, sí! ¡Ay, Marielita! Tengo donde eres que están y donde se le jala la botita. ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Potito! ¡Ya vengo! ¡Potito! ¡Potito! ¡Ay, no estoy contenta! ¡Ay, no estoy contenta! ¿Y cómo no andas contenta si pues ha estado con el pichoncito, con el chiquitín? ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! Y así dicen las malas lenguas también porque los hombres... No sé si será cierto. Ya no hubieron accidentes. No, ya no han habido accidentes, fíjense. A ver, es lo que dice ella. ¿Y cómo va a aceptar? ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Yo soy ladrón sinvergüenza, pues! ¡Sí, pues sí! ¡Ilucio anda con un pultito chiquitín! ¡Ay, usted! ¡Sólo yo soy ladrón sinvergüenza! ¡Ay, sí, abuelo! ¡Y esta mujer bien raro le agarra! ¡Le empiezan a quitarme los hombres y yo! ¡Le empiezan a quitarme los hombres y yo! ¡Le empiezan a quitarme los hombres y yo! ¡No, no, yo no! ¡Ay, no, no! ¡Usted quitarme los pies! ¡Ah, sí! ¡Le empiezan a quitarme los hombres! ¡Ay, a ella le gustan los pichoncitos! ¡Y usted está así amiguitos, mi amor! ¡Tenga cuidado con esta mujer! ¡Yo pensé que era grande! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no está enfermando esta mujer! ¡Ay, no! ¡Ay, Mariel! ¡Ya es tiempo de que ella quiera rehacer la vida! ¡Ya hace como 3 o 4 años que se dejó con Mencho! ¡No, pero para eso tiene que madurar! ¡Ay, viene! ¡Tiene que madurar! ¡Viene! ¡Ay, se le pone un sombrero en la calle! ¡Ya para que los boladitos se le bajen! ¡Qué boladas pues no! ¿Qué dice? ¡No, y usted está enloqueciendo! ¡Usted está enloqueciendo! ¡Ay! ¡Marielita! ¡Y yo le contara lo que acabo de descubrir! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha descubierto?! ¡Vamos con esa camisa como que se acaba de salir de la batulina! ¡Ay, a ver si de allá viene esta mujer! ¡Pero yo no sé si del pediatra o no! ¡Ay, hasta no se asuste! ¡A ver si! ¡Ah! ¡No se sabe! ¡¿Qué?! ¡¿Él quiere que le cuenten de enfrente a Rene?! ¡Es un chisme! ¡A mí no le quiere! ¡Pero es suyo! ¡A ver si! ¡Acerca de suyo! ¡¿De qué pues?! ¡Lo digan a Rene! ¡Lo digan a Rene! ¡Lo digan a Rene! ¡No hombre! ¡Lo digan a Rene! ¡Para mí! ¡Es que no se le cuenta! ¡Si le hay chisme de mujer en la gente! ¡Rene! ¡Se acuerda que es con su noviecito que tú! ¡El novio ha dicho el bobo de Rene! ¡Rene que es un novio! ¡Usted! ¡Yo no! ¡Ay! ¡No la voy yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Haciéndola con Rene! ¡Está hablándome del gran sinvergüenza! ¡Yo ahí esté teniendo otro novio por Rene! ¡Yo no lo ha dicho el bobo de Rene! ¡Yo no lo ha dicho el bobo de Rene! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Quién es el novio que ha dejado por otro lado? ¡Por otro lado! ¡Tu novio Darwin! ¿Quiere que le diga a Rene? ¡Le cuente a Rene! ¿Quiere que le cuente a Rene? ¡Usted ya me puso en sus peces! ¡Pues ya ve por ahí! ¡He oído yo! ¿Quién te ha oído? ¿O has dejado otro baboso por ahí? ¡He dejado un chumbo yo! ¡No es! ¡Esas son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Son mentiras! ¡Si! ¡Un baroncito me anduvo hablando! ¡Pero no fue nada! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me va a disculpar! ¡Venga pues! ¡Si quieres saber lo que ha dicho! ¡Venga! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Le cuento! ¡Dejémoslo no es! ¡Entonces! ¡Aquí dejémoslo! ¡Ay es que no le voy a querer contar un pito a Mariano! ¡Le cuento! ¡Le cuento! ¿Es que solo se ha dado cuenta nada más? ¡No! ¡Si ya me contaron todo lo que ando haciendo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Yo creo que sí! ¡Si Rene le da la cuenta Mariana! ¡A Dios mío! ¡Ay no! ¡Mi baroncito no ni lo pensé! ¡Va a perder a Rene por una cosita leve! ¡Por un hijito! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue un mal momento! ¡Para que ver que usted lo está diciendo! ¡No yo! ¡Yo le estoy disinuando! ¡No le voy a decir! ¡No es! ¡No es! ¡De aquí para allá yo voy a tratar en Noe! ¡La contentidad! ¡Para que ver que sí! ¡No es! 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 ¡Ay! ¡A lo último! ¡No es! ¡Tran sinvergüenza usted! ¡No es! ¡Me ha brindado cariñitos a ese muchacho! ¡Cariñito! ¡Mmm! ¡Cariñito! ¡No le juegas la boca! ¡Ay! ¡Yo guardé esta boquita con los Rene! ¡A la vez! ¡Qué le pasa! ¡No es mi hijo! ¡Me estoy inventando! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! ¡No de mí! ¡Creo que la estamos perdiendo Rene y Esterce! ¡No sé! ¡No de mí! ¡No te vayas a decir! ¡No de mí! ¡No de mí! ¿Y quién le ha contado? ¿Quién ha andado con eso? ¡Oye! ¡La plática Mariela! ¡Ay! ¡Que Rene! ¡Ah! ¡Pues yo me voy! ¡Que Rene! ¡No quiero ser mi hijo! ¡Ay! ¡Bella! ¡Rene! ¡Si no quiere meterse en plática de mujeres! ¡Sí! ¡Porque ahorita estamos hablando de mujeres! ¡Cosas de mujeres! ¡Ay! ¡Ya te espero cariñito! ¡Ay! ¡Ya te espero cariñito! ¡No es! ¡Sí! ¡Hola! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya me espera! ¡Ya voy a llegar! ¡Mira, noe! ¡Mira, noe! ¡Mira, noe! ¡Noemí! ¡Noemí! ¡Mira, noemí! Yo diciendo que es pura quinceañera pero no viéndolo bien porque está bien madura ya, noemí ¿Por qué no tienen que andar haciendo eso? Es que yo oí por ahí la plática ¡Ay! ¡Que la Mariela! ¡Que Rene diciendo que es la única, la única! ¡Como! Y la plática pues. No, Noemí, pero esa que anda diciendo eso, pues ya le está aumentando. Y es mentira. Como usted sabe que la gente chambrosa, o hay una... Que la Mariela decía, andaba con ese bicho, y solo dos chambrosas, que no sé qué, se había juntado. Así, callejando para abajo la Mariela con unas tal no sé quiénes, y decían, hombre, yo no sé, loca las dos bichas, decían. ¿Quién? La de esa gente que anda hablando. Y si hubiera llegado yo desde el reino, que usted andaba de loca, Mariela. Ay, no, gracias a Dios, que usted no está chismosa. No, Mariela, yo solo le estoy contando a usted, porque... Y usted no va a decir nada, Mariela, yo no. No va a decir nada, porque... No, Mariela, yo voy seria. Noemí. Yo soy una tumba, Mariela, mire. Yo en adelante, noemí, vamos a ser buenas amigas, creo yo, Noemí. Va que sí, buenas amigas, sí. Yo la puedo alivianar, porque la puedo alivianar. Me ha regalado una amiga. Yo la puedo alivianar, no. Sí. Yo la puedo alivianar. Yo la puedo alivianar, pero mire, boquita cerrada en nuestra boca. Y esto bloquea y nada. Bien. Bloqueando aquí le voy a dar. Pero mire. Sí, Mariela, amigas, Mariela, amigas, 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 socias, a lo último, ni usted dice ni yo digo. No, de aquí para allá vamos a ser inseparables, entonces, piéndolo bien, sí me cae bien. Ay, yo sí también, Mariela, sí, pero no. Que bella que este es una buena persona. Eso les digo yo a las demás gente, platicando, se entienden. Se entienden, pero no se entienden, como la gente no prefiere andar hablando. Ah, chismosa la gente. Mire, aquí nosotros ya lo entendimos, pero espere, cada vez que hagamos algo así, Hagámosla que se entiendan. Ah, pues sí, porque para que andas perdiéndome, podemos llevarla. Sí, claro. Nosotros sí. Sí, está bien bonita. Sí, va Mariela. Este también, mire Mariela. Ah, no, 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 no. Eso que anda allí, Mariela. Le va a lograr algo también. Claro que sí, anda. De los que es mi yo suyo, de aquí en adelante, pero menos el macho. Ah, no, 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 no. Que haya el guinadito, sí. Yo la voy a dejar. Ah, pues sí quedamos, Mariela. Sí. No, 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 no. Hola, no, como que lo podemos conocer. Hola, qué tal, cómo está, no. Bien, Mariela, está paseando. Paseando aquí, no. Me ha dado gusto. ¿Ya olvidaste ya todo? Ya, ya, ya. Yo ni acuerdo. Ni acuerdo. ¿Qué le venía a decir? Somos amigas y estamos hablando solamente de eso. Amigas, cierto. Amigas insensarables, porque, ¿para qué vamos a andar con nosotros con...? ¿Poniendo ser amigas? Sí, amigas. No, pues no, yo no me acuerdo de nada ya. Cuando fíes que hay unas personas, no me gusta andar peleando con las hembritas. No, no las hace. ¿Por qué, para qué, pues? Sí, no, esos que se andan peleando, ahí dejemos a los otros. Ah, pues sí, si los otros pueden. Sí, a otros que peleen así, y nosotros no. ¿Para qué llamamos? A ver, pues... Cuéntame, Mariela, ¿cómo le ha ido? Ay, ya, ya, ya. El hombre de mí me ha ido, el hermano de mí. Quieres que yo, estos días se han olvidado de la pasadilla. Acá, ¿quién no es mi? Ah, si han habido cambios. ¡Hola! Ay, ahí viene el muchacho. Ay, viene mi heredad. ¿Y qué tal si usted...? Pues sí, este... Voy a buscar a mi hombrecito. Para mí, vamos adentro. ¿Para qué sí? Para la medicina. Ah, ¿qué le pasa hoy? Somos amigas. ¡Vamos a ver, Mariela, me llega! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos a ver el muchacho! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, Mariela! La medicina la es alta. ¡Gracias!